por la inclusión de paparajote en el diccionario de la Academia. Pero no he visto si hay dos acepciones, es decir, si está solo como el dulce tradicional, me parece mal. Quiero decir que hay otra acepción de paparajote que por lo menos utilizamos en Murcia es le di un paparajote, que es el de patatús. Lo hemos contado. Vale, va la que han incluido. Claro, esa es la que me interesa a mí, la de paparajote como dulce me da igual. Sí, claro, un patatús, un parraque, sí. Sí, sí. Un parraque es muy bonita también. No sé si está incluida. Un síncopi, un fusticen. Un paralís. Un paralís. No, paralís es, le di un aire y se le quedó con un paralís media cara. Le di un aire. Un paralís. Y dice, cuidado, te dio un aire y te da un paralís. Y te da un paralís. Te da un paralís y tienes media cara con el paralís. Oye, pero este es el idioma. A mí lo que más me gusta de paparajote es que me asombre que no estuve en el diccionario. No, no, y a mí. ¿Y por qué? Es tan español, es tan genuino. Claro, es cierto. Yo pensaba que venía del cono sur la primera vez que lo... No, hombre, no, paparajote, pero si es como del Quijote, o sea, es una cosa tan española. ¿Y está rico? ¿Lo habéis probado? Bueno, me imagino que rosa, claro. Lo que pasa es que es un... Hombre, es un dulce que ahora ya prácticamente no... Bueno, si se toma, ¿no? Hombre, es decir, que es una cosa como de comer de cuando eras pequeña, ¿no? Es decir, vaya, ¿dónde comes esa? Bueno, si te lo comes de vez en cuando. Igual que comes un buñuelo o tal. Luego es un postre para reírse de los forasteros. Sí. Claro, porque como se hace con una hoja de limonero, es decir, la masa, la leche, los huevos, la harina, la levadura, la masa esa, no se echa directamente en el aceite para freírlo. Bueno, se monja en ella una hoja de limonero. Entonces, la hoja de limonero, con todo impregnado, es lo que se fríe. De manera que tú, cuando te lo comes, sabes que no te tienes que comer la hoja de limonero. Pero, claro, si llega un forastero, le pega un poco y se la trae. Bueno, esto me recuerda, me contaba mi madre, que en San Adrián, en Navarra, que me vivieron unos años. Calahorra, no, esta vez era en San Adrián. Pues había un tío muy bruto que venía de ahí, de la ribera y tal, y fueron a una boda. Y entonces era bruto, pero bruto, brutísimo. Y cada uno de estos tíos de la ribera de Navarra y de la Ruejo son absolutamente implacables. Tienen un humor devastador y un poco salvajes. Las bodas, además, las bodas en los pueblos suelen ser ejercicios de ferocidad. Entonces llega el tío y llegaba con la boina, como el que ha ido ahora a la cárcel, así como enroscada. Nosotros que llaman la boina ya enroscada. Y entonces, pues ponen plátano de postre, que en esa época era raro, porque el plátano no era corriente en la península, habló de antes de la guerra. Y coge el plátano y lo va a pelar, el plátano. Y dice, joder, Anselmo, anda, qué finos somos, ¿no? Dice, ¿por qué lo dices? Pues chico, ah, o sea, que tú no te vas a quitar la... Tú no te comes todo el plátano. Ah, yo creía... Hombre, no, no, si sois tan finos en Lumpiaque, oye, pues muy bien, ¿no? Pero vamos, que aquí no es costumbre. Ah, no, no. Oye, pues si es costumbre, yo lo parto y me lo como como todos ellos. No es que quiera destacar. No, no, oye, si sois más finos... Que no, que no, mía. Oye, que es el zampo. El plátano con la cáscara. Madre mía, de mi vida. Es lo de la versión... Hombre, pero una hoja de limón era mucho más fácil de comer. Sí, sí, sí. Pero es la gente muy dura antes de la guerra aquella. Pero es hasta chaposo. No sé si llegó a acabarse el plátano o antes le dijeron que se estaban burlando de él, en cuyo caso acabaría en una reyerta en la plaza del pueblo, que me intento saber cómo acabaría también. Menuda indigestión, además, la cáscara del plátano, madre mía de mi vida. Bueno, hoy entre... Hoy yo creo que Sálvame con los papeles de Panamá tiene ya para vivir una larga temporada. Madre mía. No sé yo si será uno de sus temas, pero podrían ahondar en ello. Vamos a ver. Ahí aparece la hermana del rey. Aparece Urdangarín. Aparece Urdangarín. Parece que ese fue el descalzadero camino de Belice. El dinero famoso de Belice. Parece que venía de este despacho de Panamá. O sea, aparece Almodóvar. Aparece Messi. Messi dice que es absolutamente falso. Bueno, el rey de Arabia Saudí, si no me equivoco, el no, el... Bueno, Aparece. Messi tuvo su momento, sus problemas con el padre y todo aquello. Lo que publica hoy el confidencial es que al día siguiente de ser, no sé si citado o condenado, pero he sido condenado por fraude fiscal continuado Messi y su padre. Y su padre. Están los tres, están los tres últimos, los cinco últimos presidentes del Barça que asistieron a... Como dice hoy Emilia, Barçatraz. Era el parco. Barçatraz. ¿Por qué Barçatraz? Porque están todos en... Alcatraz, Barçatraz. Ah, Barçatraz. Ah, bueno, bueno. Es que realmente... Imputados, anchironados o... Ha venido de Japón poderosa. Bueno, pues estaban ahí en Barçatraz. Había más. Cinco porque había Montal. El único que no está imputado es Montal, que fue el que fichó a Cruz. Pero después, todos a la cárcel. Bueno, Núñez y Navarro están en libertad profesional porque es muy anciano. Entonces lo han sacado, pero ese está condenado por estar durante 30 años sobornando inspectores fiscales. Y yo repito. ¿30 años sobornando? Porque ni un solo inspector fiscal está en la cárcel. O sea, vamos a ver. Mal está, pero ¿y si lo chantajeaban? Ya. Ni un solo inspector fiscal. Ni uno de la agencia tributaria. Es que tiene narices. Tiene, tiene, tiene. Bueno, pero aún así, ¿qué no habrán hecho para estar los cinco o condenados ya o imputados camino de la condenación? En, de la condena. En España y en Brasil apareció Sandro Rossell, que parecía un tío de Neymar. Bueno, la noticia es Rossell y Laporta juntos. También, también. Bueno, Laporta otro que ha hecho de todo en el Cáucaso. Lo alucinante más. Ya no, qué colección. Pero bueno, pero Messi, cuando fue a declarar, fue jaleado a gritos, ovacionado, presidente, presidente. Un tío, un puñetero evasor fiscal. Sí, pero eso también ha pasado con algún alcalde cuando ha ido a declarar. Y se han ido ahí los del pueblo a la puerta del... Pero alguien se imagina... ¿No ha vitoreado Julián Muñoz? Pero alguien se imagina que eso pasara en el Madrid. Que fuera Florentino, que estuviera saliendo de la cárcel. Que cualquiera de las estrellas o estrellitas o estrellados del Madrid pasa. No pasa, no pasa. Ya, ya. Somos muy superiores. Los plazos llaman mucho la atención en el caso de la Infanta Pilar, además. Esa constitución de la adicación. ¿Cuándo la deja? Justo cuando se va a Campechano, lo cual demuestra... Pero según la razón, no. Según la razón, no la deja cinco días después de que Campechano se vaya. Sino hora y media antes de que se anuncie la abdicación se disuelva esa sociedad. Porque ya lo sabía. Es todo tal. Dice, bueno, ante todo, toma el dinero y corre. Efectivamente. Nena, nena, que ya no hace falta. Era Bruno. Su hijo Bruno, el que estaba a la cabeza en los últimos tiempos. Si no me equivoco, que ahora está relacionado con una griega. Una periodista griega. Es Bruno. Yo me lío, lo siento, con los hijos de la Infanta Pilar. No es Bruno Beltrán, como son todos más. Fernando Beltrán es el que se acaba de casar. Fernando es el que tiene novia, el que va a ser padre. Es el que le llaman Coco. Efectivamente, de una periodista griega. Y Bruno es el marido de... Bueno, pues nos saldrá en algún momento. Pero vamos, es uno de los hijos que está aquí. Bruno es el que está casado, el único que nos ha separado. Pero lo que tiene Morbo es Almodóvar. Y el hermano. Y el hermano, bueno, es que son los productores... Hombre, yo prefiero tenerlo en Panamá que se lo lleve Meidoff. O sea, yo en ese caso le... No, no, vamos a ver. Yo lo que no acepto es que un tío que va dando clases de ética y atacando al PP y acaba de decir que el PP nos devuelva los tiempos del hambre. El que está totalmente gordo, ¿tenía el dinero en Panamá? O sea, es que son así. La próxima es Cristina Pedroche. Pedroche que escribe Nola. Que es otra de esas contradicciones. Bueno, esta tía, de verdad, yo a mí me caía bien, que ha dejado de caerme bien. Pero yo pensaba que era más lista, ¿eh? No, no, es que ha salido, ha salido. ¿Lo de las perlas me ha dejado? O sea, porque... Nola, abres las páginas. Se puede decir cosas... Y a mí me importa lo que tú vote y lo que tú creas, pero... Pero dice, es que odio a los del PP. Es que son las de las perlas. Dice, ¿pero qué perlas? Es que tontería es esa. Pero han votado 11 millones. En Vallecas han votado al PP masivamente. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los vallecanos llevan perlas, ¿dónde? En la nariz. En la nariz. Es que esta tía... Una cosa es ser... Qué tontería. Otra cosa es pasarse. Acaba de publicar un blog en Nola. Ella, todos los blogs que hace Nola son para pedir disculpas por sus... Bueno, para pedir disculpas, para explicar sus explicaciones. Dice que la entrevista estaba hecha dentro de la ironía y recuerda... Ah, de la ironía. Que muchas respuestas son irónicas. No entiendo la ironía en ningún lado, pero bueno, no sé. Que hable en cursiva. Es la próxima petición que le vamos a hacer. Yo creo que si se calla... Recuerda una entrevista que le hicieron año y medio en la que además decía que no usaba nunca los intermitentes porque le molesta el video. Bueno, la DGT. Es que esto es tan loco todo. Y también lo ha desmentido la chica. Por eso no, no. Es que en Pedro Ocho también hay mucha locura. Es decir, independientemente de lo que ella diga ya lo puede... No, no. Lo que dice ella ya es suficiente. Es que tiene que callar. Y supongo que todos los que voten al PP no irán a comer ya a Diverso. Vamos, que no los hace para ella. Hombre, lo ha dicho ella, no el marido. Aquí cada uno es cada uno. Perdona, no, no. Hay la objeción de conciencia. No somos así, Rosa. Ella no puede participar en un negocio siniestro mantenido por gentuza despreciable que come perlas todos los días. No puede. Ella no debe mantenerlo. Hasta ahí podíamos llegar. Ya, sí, sí. Manchar su cuenta corriente con dinero de esa gentuza. O sea, de ninguna manera. No, 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 no. No sé, los lectores de Ola probablemente tampoco les guste nada este tipo de... Los lectores de Ola, como los votantes del PP, son los que pagan impuestos si es la mísera clase media. Es más, los pobres en América, los que leen el Ola, son los pobres. Lo siento por... Aunque sea de tercera y de cuarta. ¿Cómo? De tercera, que yo lo he visto. De tercera mano en Bolivia. Por eso. Los hunditos vendiendo, oye, vendiéndolo enseguida, ¿eh? Ya. O sea... Bueno, hacemos una pausa, nos tomamos a Arcodín. ¿Te parece, Federico, para los músculos? Lo que sí debo decir es que lo de Macri, que dice el presidente Macri, no es verdad. Es la familia Macri en la que estaba el ahora presidente antes de dedicarse a la política, que es una familia multimillonaria de Argentina. También digo que si yo fuera argentino y tuviera dinero, lo sacaría. Hombre, sobre todo si te van a subir la luz un 300%. O sea, la subida... El agua, la luz, ese tipo de cosas normales. De todas formas, nos han dado una Semana Santa entre las declaraciones de Menem, diciendo que ella le había matado, o sea, que Cristina Kirchner había matado a su marido. Y tal cual, en una entrevista. Perdona, esa historia se publicó y ya en Argentina, cuando murió Kirchner, en una situación muy rara, se dijo que era ella la que lo había ultimado. Porque estaba muy amoratado, además, el cadáver. No, no, porque había que despacharlo. O sea, esa no es una historia que se haya inventado. Y te digo una cosa. Menem. Este, que es de la banda esa libanesa, que en La Rioja, provincia argentina esta vez, que son de Aupa, que son de Aupa. A mí me lo dijo María Estela Rodríguez de Perón un día en el rastrillo, al que ya no volverá, Doña Piz, supongo. Claro, el rastrillo ahora lo harán en Panamá. Pero me dice un día, conozco a Carlitos, se llama Carlos Saúl Menem, conozco a Carlitos de pibe. Es un ladrón. Dice, su solchaga, un aprendiz al lado de nuestro Carlitos. Se van a enterar ustedes de lo que es Carlitos. Y efectivamente, este es el que se puso cola, como dijo, cuando se casó con Cecilia Boloco, a Miss Universo chilena. Sí, bien guapa. Y callada, ¿verdad? Últimamente no sabemos absolutamente nada. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos iremos a Sarkodín y luego a Zacatecas. ¿Para hablar de la lengua? Para hablar de la lengua, además. La lengua que nos está quieta. Sarkodín, doctor Martín Basque. Hola, buenos días. La historia de la visita a Zacatecas. La historia de los Reyes de España es que el presidente de los Estados Unidos mexicanos es un tío que siempre se pelea en público. Ya en España se peleó con Angélica, con su señora, reina de las telenovelas. Es una relación llena de tensión que a lo mejor en su vida íntima les produce enormes satisfacciones de ese género íntimo. Pero en público no se comporta muy bien. Y en la visita a la biblioteca de Zacatecas estaban... A ver, cuéntalo tú, Isabel, que ha seguido. Es que el vídeo en español no lo consiguió. Hay varias versiones. Por un lado está la que ha colgado el gobierno mexicano, por otro lado el gobierno español y por otro lado la que circula en YouTube, que es la larga y además tiene sonido. Sonido de música estridente. Sí, pero es de un tío que lo ha manipulado y se mete con Felipe, con Leticia y todo. En la versión mexicana sí que vemos las caras del presidente mexicano con la reina de España. ¿Cómo comienza la secuencia? Fuera del edificio parece que riñe el presidente mexicano tanto a su mujer como a la reina de España porque están charlando y no están prestando atención a las explicaciones de cualquiera de las mil historias que les están contando. Y entonces dentro Leticia coge y deja de prestar atención a las explicaciones oficiales. Y está mirando con una cara de... Se la ve enfadada, efectivamente. El rey de España con un intento de mediar y de templar que su... Que estaba buscando el vídeo que lo tengo, perdón, perdón. No se ha oído mucho. Te apures, dice, es una bruja buena. Se refiere a la mexicana. No, no, no. Trata de mediar de la forma más discreta que es echándole el brazo a su mujer como diciéndole... Pero en un momento Leticia ya harta, aparte de hacer unos gestos que quedan fatales en las fotos las cosas como son, pues ya se da media vuelta y se va a poner a mirar libros. Y coge de hecho uno que no debe tocar. Dice una re estrechera del PRI. Vamos a ver, la reina de España en una biblioteca toca lo que le pasa por las narices. Y si no, no invites a la reina de España. Oye, que no es un méndigo ni es un becario. Es la reina de España. Si quiere coger un libro, pues lo coge. Quizá con guantes debería a lo mejor... No, hombre, no. Eso es si fuera una conservadora. Eso lo hace una conservadora. La reina de España, si tú invitas a la reina de España a una biblioteca en México, la reina de España coge el libro. Mientras no lo rompa, muy bien que la reina de España ha cogido el libro. Hombre, no, mejor lo vemos. Pues imagínate... Y le llaman la atención por haberlo cogido, ¿eh? El rey estaba volado, pero volado, ¿eh? Bueno, el rey estaba... No, el rey no estaba volado. No hay sonido. A lo mejor no le llaman la atención por haberlo cogido. A lo mejor le están diciendo, se trata de un facsímil de no sé qué. No, es que no. El problema es que eso está mal editado, como siempre, y manipulado. Pero la cuestión de fondo. Peña Nieto, si eres el anfitrión, mientras no sea lo de la Meona de Barcelona, tu paisana, o sea, calladito, ¿tú eres el anfitrión? ¿Se comporte bien o mal el otro? ¿Está hablando con tu señora? Pues luego, con tu señora, evacuas consultas, ¿no? O evacúas. O sea, tú entonces hablas con tu señora Angélica, te voy a matar. Otra vez te has puesto a hablar, encima con Leticia, esto no puede ser él, nos tenemos que separar. Bueno, en los números que montan habitualmente ellos, porque son numereros. Pero con la reina de España, no. Otra cosa es que la reina, en lugar de responder como el rey, que está el único que mantiene la tranquilidad en todo momento, pues la reina se enfada y se va a un rincón que parece que la han castigado. Pero parecía que estaba en el rincón de pensar. De pensar, no. O sea, esa imagen es demoledora. De castigar. Pues ahora me voy a mirar estos libros. Sí, sí. Pues ahora, pues no. Pero el rey muy paciente, va donde está ella, habla con ella, la vuelve a traer. Santo varón, santo varón. Y la que le estaba explicando todo el tema de la biblioteca y no sé qué, no para de hablar. Pim, pom, 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 pom. Pero parece que es una jerarca del PRI de esa época. Es una especie de petarda. O sea, es como Paquita la del barrio sin gracia, ¿no? Sí. Lo más parecido. Bueno, eso sí. Paquita la del barrio tuviera gracia. Nos hacen gracia las canciones, pero ella es la persona con ningún sentido del humor. Igual que con la vida. Ninguno, ninguno. Yo me acuerdo la entrevista que le hicieron en Lomas Plum, más Pradera y Fernando Espar. Y entonces le preguntaban cosas y tontería y tal. Sí. No. O sea, yo creo que es la entrevista más difícil que han tenido jamás porque la tía hacía sí. No me extraña con esa pareja. Pero bueno, pero la historia es que aquí la reina es la que va a quedar mal. Primero, hay que saberse controlar y tal, pero los que se portan mal son los anfitriones, ¿eh? Quiero decir, tú eres el presidente de la república. Aunque no lo parezcas, pero siempre pareces el chico que quiere ligar con Angélica. Siempre es como un tío que está haciendo oposiciones A. Cuando yo conocí a Aznar, que era el chico que había ligado con Ana Botella. O sea, esas cosas. Pero, pero, hombre, son los jefes del Estado español. Los reyes de España los has invitado tú. Aunque rompieran la mesa, tendrías que decir, ¿qué mesa? La puerta de Montereza Rodríguez. Estábamos pensando en cambiarla. Es del siglo XVIII, pero íbamos a cambiar. Tiene dos siglos largos. Lo que es del siglo XVIII es el vídeo, porque es antiguo. Yo recuerdo que lo publicó el Pulso hace, pero, no sé, bastantes semanas. Y sin embargo... Es que el periodismo consiste en recordar de vez en cuando cosas que la gente ha olvidado, no en descubrir noticias. Pero también es cierto que utilizamos momentos muy concretos. Ahora, Leticia, está mal en las encuestas, está el tema del compi-yogui, están haciendo de nuevo una campaña... Ah, o sea, que el vídeo que sacan a Romero, este es antiguo. Este vídeo no es de ahora. ¿A dónde? No, este es vídeo de la visita que hicieron los reyes a México, que no ha sido reciente. No, no, pues... Ah, pues entonces eso es peor. ¿Cuándo el Congreso de la Lengua, no? Sí. ¿2015, julio? ¿2015? ¿Julio de 2015? O sea, hace casi un año. ¿Y ha gestado que hicieron los reyes a México, efectivamente? Bueno, pues sí, el vídeo es horrible. El vídeo es horrible. Pero tampoco es de actualidad que la Fantapilas tenga una cuenta que ya está cancelada. Que las cosas que han pasado antes también son noticias, ¿eh? No, es por decir... Hoy tiene Rosa Belmonte el momento Luis Herrero. O sea, hoy, no importa lo que diga, será usado en mi cóntico. O sea, que ya no digo más. Bueno, ¿y Belén qué te pareció? Pues Belén, Belén. Belén, Belén. Pero a mí me gusta cuando sacó los papeles y dijo... Vamos a ver. Pero si no tenía papel. No tenía... No, no, los papeles... El papel... Por eso te voy a decir los papeles que sacó cuando el terremoto de Lorca, cuando la cuenta de Lorca, que es de una cuenta de Valencia, dice... Pero cómo el nombre, no sé qué, un pueblo albacete, ese papá... Dice, bueno, yo estaba en Gran Hermano, vi... Y de esa tarjeta hay unas compras. Se fueron a comprar a Hollister. Ropa de hombre. Dice, no se podía haber ido a Zara. Hollister es la marca joven de Abercrombie, una de las marcas joven de Abercrombie, que está en Madrid, en algún centro comercial. Dice, bueno, se va a comprar a Hollister. Dice, ropa de hombre, no sé qué, ciento y pico, no sé qué, doscientos y pico. Se podía haber ido a Zara. Bueno, pero vamos, que tampoco contó mucho más, ¿no? Más que nada para ayudar a la industria textilita irlandesa. De ese tenor. Eso. A ver, contar, contar. Nosotros, ¿te acuerdas que esperábamos que sacase papeles y sacase la denuncia y sacase un archivo y un gestor y un abogado y un notario? Y va a tener razón y nunca va a haber denuncia. Subió la audiencia y es verdad que... Pero cada uno dice que ha puesto lo suyo. Belén es muy expresiva y cuando se pone a hablar, pues habla de su Migue y pues me alegro que Migue me contó lo mío de que me había puesto los cuernos, pero le he perdonado y sigo adelante. Nunca está... Lo que más le duele a ella es lo de Toño Sanchis y el enamoramiento. Ella en el fondo es paloma herida porque dice, yo no he estado nunca enamorada de Toño. Le da igual que le roben, yo creo. Lo importante es que ella no está enamorada de Toño Sanchis. Hombre, es que si no lo ha estado... Ella defiende esa teoría que nunca ha estado... ¿Y tú la crees? Pues yo a medias, la verdad. Y cuando dice, dice que un ex mío le ha dicho que yo soy muy mala persona. ¿Pero quién? Fran no habla con él desde hace no sé cuánto. Oscar me adora. Dani me adora. A ver si empieza a nombrar todos los novios que ha tenido y dice, ninguno te ha podido estimar. Será el estudiante. Hombre, es que mala persona no es. No tenía base científica para nada. Pero vamos a ver, la cuestión de fondo lo que dice es que estuvieron liados o que la ama. Que la amaba. No, era enamorado la pregunta. Enamorado, enamorado. Pero hombre, el amor, ya se sabe, es platónico y aristotélico según sus momentos. No, y luego dijo que Toño había sido infiel muchas veces, bueno, muchas veces que había sido infiel a su mujer. Que ya había tapado. Que ya lo había tapado. Que no se había encargado de su hija. Lo he dicho mucho, como diciendo, no quiero hablar de eso. Quiero hablar, pero... No quiero hablar, pero estoy aquí sentada, efectivamente. O sea, yo me dejó con la sensación de que no había lo que digo, base científica, que presente papeles. Quiero papeles, como Antonia Delate, en la máquina de la verdad. Papeles ahí me parece que pocos va a haber, ¿eh? Y luego dijo que lo suyo se lo compraba ella. Y si eso es una cosa que él va a decir, dice, yo lo mío me lo compraba yo. Ah, lo suyo se fue a las drogas, claro. Ella no decía, ¿no? No, es que eso es... No, pero eso es la... Ella, lo suyo se lo compraba ella. Pero no, es que ya, decía, que estaba malita. ¿Cómo que estaba malita? Está malito el que tiene un catarro, o sea. Un cáncer. Dice que incluso en los peores momentos ella estaba al tanto de su hija, porque claro, cuando le tocan a la hija y tal, le estaba al tanto de su hija y no ha tenido que venir nadie a... Sí, pero bueno. Pero vamos. Esa persona que vive contigo. Le dijo, no sé si fue María Patiño, decía, hablando, haciendo una pregunta, dice, porque no sé qué, esa persona que vive contigo. Y yo digo, pero bueno, no se puede decir hija. Belén sí lo dijo. Dice, no, porque Andrea, no sé qué, no sé cuánto, o mi hija. Pero cuando le hicieron la pregunta con esa persona que vive contigo. Es pixelar en televisión, o sea, pixelar. Ya es el polvo, pero no es pixelar verbalmente y es un poco, es como meter faltas de ortografía orales, que es lo que hacen los políticos habitualmente. No sé si fue María Patiño o Mila, no me acuerdo, pero alguien lo dijo, esa persona. Pero pues si lo dicen es por algo, porque esas no son todas. Ya, ya, ya. Eso es porque ha habido algo. Algo tiene que haber. Hombre, muchas veces, Belén, me ha dejado la nombre. Pero bueno, en este caso, esta era con fuego amigo, no era... Bueno, o sea, que ni fu, ni fa, ni fa, ni fu. A mí no me convenció Belén Esteban. Quiero una segunda entrega o que vaya a Supervivientes y le pongan el micrófono de la tila. Yo, yo, porque tampoco contó nada nuevo, nada que no se supiera, o sea, si es que fue más de lo mismo. Es el, como quiera meterte en un lío, Toño, voy a meterte en un lío, pero lleva así seis meses diciendo lo mismo. Ya está, y no pasa nada. Bueno, vamos a hacer una pausa, recondamos a Egon. Yo lo que quiero es que aparezca Mar Flores de una vez. O sea, sinceramente, o sea, ¿dónde está la prensa rosa? Tenemos a Laura Matamoros. ¿Dónde está Sálvame? Tal. Laura Matamoros que va a ganar, dicen. Yo espero que gane. Sí, no, la mujer impresionante. Entre ella y Carlos Lozano está el tema, ¿no? Que también estuvo con Mar Flores, su jeremariñas en La Razón este sábado. Ah, sí. Sí. Bueno, Mar, la plural historia del corazón de Mar es... Es un mar de posibilidades. Y mientras Beatriz Cortázar mandándonos whatsapp por el atasco. Es que nos ha mandado un oyente una foto de la hilera de autobuses que hay atrapados en Plaza Castilla-Cuzco, que es una hilera interminable. Te he oído. Y otro nos ha mandado de un atasco de 37 kilómetros en la entrada de Madrid. Ramón Noria, sí, nos lo ha dicho Mar. Qué locura. No, no, es una cosa tremenda. Qué locura. No, pues en el centro nosotros, Rosa, no hemos tenido problema. Bueno, pues a Egon, a Egon. Sí, que no nos falta un seguro de vida para no perder la paciencia. Vamos a ver cómo está la cosa. Vamos a lo fácil. 900, 177, 177. Que no nos mareen con ofertas que luego no se cumplen en Egon. Cumplen su palabra. Es el 900, 177, 177. El número al que podemos llamar. Bueno, y que va el Dioni a Supervivientes. Para el Dioni a Supervivientes, sí. Que tienden los cocos. Que parece que... No, que pues se va en una palmera o... Sabes que Mila viene en una de las revistas de este lunes, me parece que es el que me dices. Está haciendo un cursillo superviviente. Sí, salió el otro día, salúmme. Sí, lo vi, lo vi. Sí, yo se lo desaconsejé. Yo creo que lo mejor es ir a la Bushinger, ayunar diez días y que el doctor García Verdugo te ponga en... Pero te están enseñando a hacer fuego. No solo adelgazar, te enseñan a hacer fuego, te enseñan a cazar con hacha. Que tienen que hacer fuego. Full time está, sí, sí. Con las, como se dice, el heno ahí soplando, sale, sí, sí. Es bastante sencillo, con dos pedernas de clic, clic, clic. Oye, que no, que se ven supervivientes y les cuesta, les cuesta. Bueno, es que aquello siendo húmedo... Claro, y está todo muy húmedo, sí. Con lo... Mira que el mechero se ha inventado para... De momento, que yo me sepa, Víctor Sandoval, que me parece un personaje muy divertido para un reality, que ha publicado en Instagram un texto diciendo que ahora se quiere entregar a esto, que quiere ponerse a prueba, lo que dicen todos. Yurena, que va a estar fantástica. Esta sí que yo espero el dictamen de Alaska, el sabio dictamen de Alaska. A ver si el miércoles Alaska viene y nos lo cuenta. Porque ha pasado por muchas eso, ha sido Ámbar, ha sido Yurena, ha sido Camara. Alaska es que está de concierto, viene el miércoles esta semana, pero lunes, martes, jueves y viernes está en la Barceló. Y ya está mejor que he hablado con ella porque ha tenido un ataque de lumbago que ha estado fatal, pobre mía. Pero creo que me asombra, pero ¿cómo es esa mujer? O sea, la fuerza de Alaska. Es impresionante. ¿Es algo? Sí, sí, sí. En fin. Bueno, pues hacemos una pausa a Egon, lo recomendamos, es... 900, 177, 177. 900, 177, 177. Baratísimo, un seguro de vida, pero hay que tenerlo. Volvemos y me contáis qué pasa con Marflores, qué he hecho en falta a Marflores. Es la mañana de Federico. No hay más que recordar memoria. No va a ser secreto si se lo cuenta, hombre. No hay que más tirar de memoria, incluso de hemeroteca, incluso de fotografías. O sea, Carlos Lozano en aquella época tenía una casa, creo que era por el pantano San Juan, tenía caballos y hubo algunas... Por la cabrera. Sí, la sierra. Porque era cuando trabajábamos juntos en Terelu. Y... Al principio, al principio del programa. Y lo tenía en... Cuesta fotografías. No sé si está en la revista 10 minutos. Pero si lo contaba él. Sí, sí, o sea que vamos, lo de Marflores. Yo este fin de semana justamente hablaba de las contradicciones que están diciendo en su ruptura. Y de lo de Lequio, y de lo de Lequio. Bueno, y lo de Lequio, que cada día es un capítulo nuevo. A ver, a ver, eso quiero que me contéis. ¿En algún momento alguien habla con ella? Pude hablar con Mar, sí, después de todo este lío. Ella me insistía en que no quiere hacer declaraciones oficiales. Yo no sé si tarde o temprano veremos un posado estupendo. Pero de momento no quiere hacer nada. Y además decía, bueno, pero lo de Javier has escuchado. No he leído, dice, yo por salud ya mental, me imagino. Ni leo, ni veo, ni oigo, ni quiero que me cuenten. Pero lo que haya dicho Javier, bien dicho está. Y digo... Hombre, no muy bien dicho no está. Hombre, como Javier ha dicho, que dan discusiones, que discutían mucho. Y que se separan por amor. Javier ha dicho que se separan por amor. Que es lo que hace todo el mundo. Cuando se ama, se separa. Que como se quieren tanto, pues es mejor la separación. Y hay muchísimas contradicciones. Y yo es lo que destacaba el sábado una vez. A ver, por una parte, dice Javier, no, hemos hecho en Semana Santa. Porque los niños están de vacaciones. No queríamos que un escándalo en el colegio. No, hemos hecho en Semana Santa. Y de noche, nocturnidad, casi alevosía, como decían. A las dos de la mañana. Porque yo estuve llamándole a Mar dos días seguidos, diciéndole, tengo esta información, va a salir, va a salir. Y yo creo que ahí muchas veces pasa, que se empiezan a poner nerviosos, piensan que esto se va a salir de alguna manera y prefieren comunicarlo ellos. Segundo, un día dicen que es por discusiones, otro día dicen que es por amor. Niegan siempre que hay infidelidades. Terceras personas y terceros personas. Efectivamente. Y también niegan que los problemas económicos de Javier hayan influido. Entonces, al final, dices, bueno, pues ¿por qué se separan? Porque, oye, ¿qué matrimonio con 18 años no discute? Es absurdo. Y un matrimonio que no le falta el dinero, se ama y tiene hijos, ¿por qué se va a separar? Y luego hay un hecho fundamental, es que hace un mes y diez días, en la revista El Gourmet, estuvo en casa de Mar Flores, haciendo un reportaje maravilloso de comida sana, etc. Y eran una familia feliz, desayunaban todos juntos, no había discusiones, todos estaban en la misma mesa y contaban que era el mejor momento del día, el desayuno. Amor y guacamole. Entonces, hombre, si me dices ahora que estáis discutiendo desde hace meses, pero hace un mes estáis posando, tú sabes, aunque te expresan ese reportaje, si no estás bien en tu familia, dices, mira, pues vamos a dejarlo, vamos a esperar un poquito. Salvo que tengas que disimular. Los hechos no coinciden. Pero salvo que tengas que disimular y vamos a la portada de diez minutos siempre, que para mí es la madre del cordero, cuando el tío sale llorando del juzgado. Y también, ojo, viernes santo, ocho de la mañana, cuando yo veo ese comunicado, que fue como a las dos, yo estaba durmiendo. A las dos en Instagram. Comunicación con Mar Flores, digo, oye, ¿esto qué es? Hace dos días me decías que no había importancia. Respuesta, ha sido Javier el que ha querido. Claro. O sea, esto es algo que provoca, Javier, en un momento dado, y el que se asusta o el que decide que ya es el momento de decirlo, que esto no se tiene que filtrar o que esto quiere controlarlo, por lo que sea. El que tiene que ir al deluxe es Montoro. Por lo tanto, tan calculado... Montoro es Montoro es... Claro, tan calculado, tan calculado, tan calculado que iba a ser en Semana Santa por las vacaciones de los niños, tampoco es verdad, porque la propia Mar me reconoce que ya no quería hacerlo. Bueno, o sea, está clarísimo que no es verdad. Y ahora, claro, ahora ya empieza la segunda teoría, que ahora ya empiezan dimes y diretes. Mar, lo ha dicho Javier, además, Mar se ha refugiado con su hermana, se supone que ya estará volviendo. A mí solamente me dan un punto de destino. Y me hablan Miami. Y hasta aquí puedo leer. Sí. Seguiremos. De mar. Seguiremos. De mar de momento. Que está o que se traslada. Punto de destino, ahora mismo, punto de interés informativo Miami. Miami. O sea, que allí es donde está el mero mero que dicen en México. Ahí puede pasar algo, no puede pasar nada, seguiremos informando. Ellos tenía una punta de destino en la República Dominicana, ¿no? Ellos han viajado mucho a la República Dominicana. Oye, estuvo viviendo. Estuvo viviendo ahí un año. Con Felipe González, además. Con Felipe González, en algún momento, también, salvo que tuvo negocios. Cerca. Hay que hay un grupo de gente que vivió en su momento. Los duques de Terranova. Los duques de Terranova. Los duques de Terranova. En interminables horas. Que debe ser el abuelo Cebolleta. Eso explica el amor Cebolleta. No, el otro día, después, cuando entrevisté a Uribe, tuve que saludar. No tuve más remedio que saludar a Felipe González. Bueno, antes de saludarle, me saludó él. Ah. Me alegro mucho de verte, me dijo. ¿No te dijo los demonios? Es lo último que había dicho en un mítin ese, Jiménez, los demonios. Oye, pues me cogió la mano, las dos manos. Me alegro mucho de verte. Le digo a Uribe, bueno, presidente, le estoy esperando para grabar. 45 minutos después salió Uribe. Y dice, bueno, es que he tenido que hablar con Felipe González. Dos horas. Dice, bueno, él ora 50 minutos. El 10. Así. Porque es que no para. Todos los expresidentes lo saben todo. Todo. O sea, le preguntas a... Pero no, Felipe, ¿eh? Le preguntas a Aznar sobre el planeta este escondido, el Plutón, el P10, que yo creo que es Mariano Rajoy. Sí, bueno, el que sabe de verdad si eso es un gas o qué es, es Aznar. Pero le preguntas sobre Altamira, el que más sabe es Aznar. Le preguntas lo que quieras. O sea, todo tío que pasa por la Moncloa de pronto es sabio. Menos Zapatero, claro. Bueno, pero sigamos con Mar. Por lo tanto, va a haber, yo creo que en cuestión de muy poco... A ver, esto es cuestión de tiempo. ¿Horas o días? Yo creo que de días, las cosas al final se pueden aguantar hasta un límite. Pero no mucho. Mar tiene que volver, porque tampoco... Mar tiene cuatro hijos, además. Tiene cuatro hijos. O cinco. Pues según Javier, la situaba con su hermana. Se habla de Miami, se habla de varios destinos. Miami, lo que me hacía gracia el otro día, hablando también de Gran Hermano Vip, me recordaba a Mar, me decía que no, que no veo nada. Acuérdate que hace poco me preguntaste por mi querida. Me dijo mi adorada sobrina, Laura, porque la preguntamos sobre su aparición. Ella es tía de Laura Matamoros. Claro, tía carnal. Hija de una hermana. Qué dos mujeres. Hija de su hermana. Qué dos mujeres. Marja de Marían, de su hermana, de la que estuvo casada con Matamoros. Y Marían es tan guapa como Mar Flores. Fue muy guapa, pero está muy avejentada. Fue a zafata de un dos tres. Que eran monísimas todas. Ideales. Hombre, vamos a ver. Con aquellas gafas sin lentes. Imagínate. Victoria Abril. Victoria Abril. En la época de Kiko Ledgar, hace muchos años, porque Marían trabajaba también en la redacción. Yo creo que era en producción, en el programa de Terelude, con Té de tarde. Y fue ya las últimas veces que yo la vi. Y te dabas cuenta que era una señora que había sido muy guapa, pero estaba muy avejentada. Cuidado, tenía muchos hijos, una separación muy dolorosa con Matamoros, de la cual todavía... Matamoros, Kiko. Kiko. De Kiko Matamoros. Kiko, el Matamoros bueno, porque el Maros... Claro, el Matamoros bueno era el mánager de Mar Flores y estaba casado con su hermana. Madre mía. Y tenía, pues no sé, cuatro hijos o cinco. Sí, por ahí, sí, sí. Y se supone que... Cuando se separa de la hermana de Mar Flores, que se separa con los niños muy pequeñitos, los últimos... La niña tendría un par de meses. ...con relaciones laborales con Mar. Evidentemente era complicado. ¿Y la foto con Lequio viene de por ahí o no? Y la foto con Lequio, pues esa es una de las preguntas, ¿quién mató a Kennedy? Pues ¿quién filtró esa fotografía? Unos acusaban a la venganza de los Matamoros, otros decían que no, que había sido el Matamoros malo, que le había robado la foto al Matamoros bueno. Siempre ha habido como hay un misterio... Siempre ha habido varias versiones. Lo más que quien mató a Kennedy es quien mató a Cayeta Kennedy, ¿no? Efectivamente. Porque aquello acabó con la relación con Cayetano, que es otro de los hombres de Fuste, que ha tenido Marta, aparte, por supuesto... Bertinos Borne, Fernández Tapias, que por cierto está malito, vamos a mandarle un abrazo porque lleva una racha. La Nuria que está, la pobre, pasará una racha primero, bueno, su padre, que murió hace poco, está sin... Lleva, pues no sé, yo creo que dos meses sin salir a ningún sitio, salvo al entierro de su padre. El sábado tendría una alegría en Madrid y en Barcelona. Pues sí, me imagino que sí, claro. Claro. Porque ya no, es así que no se pierda, aunque no esté Fefe, ya sigue yendo al palco, ¿eh? ¿Sigue yendo al palco ahora? Sí, sí. Estos días también. Yo últimamente no iba, pero iré este fin de semana, hay que estar allí. ¿Qué os pareció la foto de Ronaldo en Gallumbos? Pero si estás sin las vallas publicitarias... Siempre es, en cualquier momento. Pero todos vestidos, yo creo que era el único que iba así, ¿no? El único, pero es que es el único que se puede permitir... Nosotros vimos la fotografía en la fiesta de Eva Longoria, la fiesta benéfica de la Global GIF que hubo en Madrid, que por cierto, hay que decir, el niño Adrián Martín, madre mía, es un niño que tiene un problema físico. Sí, lo hemos comentado. ¿Hidrocefalia? ¿Y cómo actuó, cómo cantó? La gente se puso, Eva Longoria la tengo grabada, bueno, casi desmayada a sus pies. Una cosa impresionante. Es que canta muy bien, es que canta muy bien, el niño canta muy bien. Pero fíjate si desde Tony Parker se te desmayaba Longoria, o sea... Está muy guapa la Longoria, ¿eh? Se ha puesto... Porque la última vez que la vi en Marbella la encontré más, no sé, como más jamona. Se ha puesto... Otra vez. Estupenda. O sea, que está otra vez en el circuito. Sí, bueno, con el novio multimillonario. Y el novio archimillonario que no quiso cosar en ningún momento. Yo creo que es Univisión, ¿no? Creo que es de la americana. O sea, mexicana pero de la mera y de Mundivisión. Bueno, bueno, Univisión. Tiene un emporio enorme de comunicación. Univisión tiene dos foros. Los Ángeles y Miami. Se llama Pepe Bastón. Cualquiera de los dos nos gusta. Y no hubo manera que posasen juntos. Él se negó. Posaba con María, posaba con María Bravo. Pero con ella no. Con ella no. Bien. Con ella no. Bueno, entonces calculamos dos días o tres días para amar. Vamos a ver esa semana. Vamos a ver esa semana. Si hay algún paparazzi. Pero vamos a ver. Yo creo que, sinceramente, en Sálvame esperamos que cuanto antes nos ofrezcan la primicia de Mar Flores. Porque esa sí que tiene, no una entrevista. Bueno. Bueno. ¿Cómo es lo de la máquina esta? El polígrafo. ¿Cuándo fue la amiga? ¿Cuándo fue la amiga al polí? ¿Qué amiga? La rubia. ¿Sofía? Sí. Sofía Mazagato. Cuando fue Mazagato, todo lo que dijo. Es uno de los últimos entrevistas maravillosas. Es que cómo fue en aquellos momentos. Contó Lecchio, ya para cerrar, que cuando no quería romper con Fernando Tapias, le decía a Lecchio. Espera, espera, que está a punto de regalarme la casa en el Parque Condorgaz. Y dice, ya hay fotos de András Sabín en un cajón, que igual aparecen, de Mar Flores y Fefe, viendo en el Parque Condorgaz la casa que le iba a regalar y que nunca le regaló. Que nunca le regaló. Sin embargo, Sofía Mazagato, su socia, sí consiguió una casa en el Parque Condorgaz. Pero en cambio, el que era novio de Sofía, que era González Caldas, que acabó en la cárcel. Yo no sé qué tiene en los parcos de fútbol, tiene un peligro. Porque Mar tenía un piso al lado del Parque Norte, en la zona norte de Madrid, detrás de La Paz. Allí vivían los Aznar, a hacer del atentado. Y ahí vivían... En Condorgaz. Ah, en Condorgaz. Sí, en Arturo Soria, esa zona. Además, ahí fue al lado de la clínica en Arturo Soria, es verdad. Bueno, vamos a ver. Núbela Ansule. Que no nos falta un cabello limpio y sano. Mar, cómo anda de pelo. Muy bien. No, tiene buen pelo. Y además yo le debo uno de los favores de mi vida, que es que me recomiendo siempre a su peluquerar. Desde entonces no ha cambiado. Su colorista, que ahora se dice así. Colorista. Es que no es lo mismo. El que te corte el pelo, el colorista, todo tiene su especialidad. Yo voy a sitios de tinta. Claro. Ah, sí. Claro, claro. Bueno, es que, claro, vivís con un régimen de lujos. El color en un sitio y el corte de pelo en otro. Esto es como el de estética, ¿no es lo mismo que le da a mí? Pues no lo sé, no lo sé. Es que el otro día vino Teresa de la Cierro y me dijo, mira, este es el mejor peluquero de Madrid. Yo creía que era el mío. Pero, claro, con lo que me cuesta a mí ir a comprar, ir a cortarme el pelo. Es que no hay que ser fiel, no hay que ser fiel al mismo peluquero, ni al mismo colorista. Ah, pues yo soy muy fiel a mi peluquero Enrique, hay que me corte el pelo que da gloria. Bueno, que vamos, y el color dónde te lo haces. Muy bien. Pues Nuguela. Y el color dónde te lo haces en casa, ¿no? El color me lo haces tú. Ese quieto, quieto que te veo venir. Quieto que te veo venir. Con Clayrol. ¿Cómo son los hermanitos? Oy, 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 oy. Pero Nuguela sí que usa, Carlos, porque tiene una excelente melena brillante y además que se nota que si le tiro el pelo ahora mismo no voy a llevarme muchos cabellos en la mano porque usa Nuguela. Es que Federico tenemos muy buen pelo. Muy buen pelo, es más, con Nuguela, lo único que me preocupa es que se convierta en crin, porque va adquiriendo una fortaleza y una ferocidad tremenda. Pues lo encontrarán en farmacias y para farmacias.